Una lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es tan injusto como para olvidarse de su trabajo y del amor que le han demostrado sirviendo a los santos ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de ustedes demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla su esperanza. No sean indolentes, sino imiten a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo, Te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente. Abraham, perseverando, alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien que sea mayor, y con la garantía del juramento queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento, para que por dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerza a los que buscamos refugio en él, agarrándonos a la esperanza que se nos ha ofrecido, la cual es para nosotros como ancla del alma y segura firme, que penetra más allá de la cortina donde entró por nosotros como precursor Jesús. Sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor ha hecho maravillas memorables, es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, 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 aleluya. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron, Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió. ¿No han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Aviatar. Comió de los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Y añadió, el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta carta a los hebreos de la que proviene nuestra primera lectura es esencialmente una carta de ánimo a los cristianos a que no pierdan esperanza mientras vivan su fe, sino que permanezcan fuertes y perseveren. Y hoy llegamos al capítulo 6. El autor de esta carta ahora comparte su confianza en que aquellos que han de leer esta carta y recibirla han de perseverar y da la razón porque está seguro de ello. A pesar de que hablamos así, queridos hermanos, él ha sido muy claro. Ha estado titubeando antes, pero ahora es claro con aquellos a quienes se habla. A pesar de que hablamos así, queridos hermanos, estamos seguros de mejores cosas en caso de ustedes, las cosas que tienen que ver con la salvación. Y luego da su razón por la que está seguro de esto. Dios no es injusto para pasar por alto sus obras y el amor que han demostrado por su nombre al haber servido y continuar sirviendo a los santos. Él está muy seguro de que a ellos han de perseverar porque él sabe que ellos han mostrado y continuarán mostrando amor a los santos, a los demás cristianos, como dice Pablo, y demuestran su amor por el Señor al mostrar este tipo de cuidado y servicio hacia sus hermanos. Así que hay un principio fundamental de la vida espiritual que está obrando aquí. Cuando se entregan al prójimo en actos de servicio, ayudando a los demás, al dar reciben, y lo que reciben es la valentía, la fortaleza y la alegría que necesitan para perseverar en circunstancias que no siempre eran fáciles. Lo que está obrando aquí es algo que San Juan Pablo II habló a menudo en su pontificado y le llamó la ley del obsequio. Me gustaría poder compartir esto con todos en el mundo porque este es el secreto de una vida feliz. Juan Pablo II tomó esto de una oración en el Concilio Vaticano II que citaba una y otra vez. La persona humana puede encontrarse plenamente, únicamente en la entrega sincera de sí misma. La persona humana solo puede encontrarse a sí misma a través de la sencilla entrega de sí misma. Es al entregarnos que nos ganamos a nosotros mismos. Y para ampliar sobre esto un poquito más, quiere decir, la ley del obsequio dice lo siguiente, siempre que yo trate de ser feliz en insistir en mi tiempo, en mí mismo, en hacerme de mí mismo el centro de todo, nunca seré feliz. Sin embargo, cuando me entrego, cuando doy una mano que ayuda o un oído que escucha, el amor y afecto de mi corazón a los demás, entonces ocurre algo maravilloso. Me vuelvo feliz. Por eso me gustaría compartir esto con todos ustedes. Noten lo que dice el Concilio. La persona humana solo puede encontrarse a sí mismo, o sea, vivir la vida como Dios lo quiso, encontrar significado, únicamente a través de la entrega sincera de uno mismo en amor al prójimo, a Dios y al prójimo. Hace unos años, escuché una charla sobre Santa Teresa que me inspiró a leer nuevamente sus escritos, pero por primera vez leí los dos volúmenes de sus cartas. Cuando lo hacía, me di cuenta de algo después de un tiempo. Cada una de esas cartas está centrada en los demás. Teresa no escribe para decir, estas son mis tribulaciones ni mis necesidades. Ella escribe, por ejemplo, para compartir felicitaciones en un aniversario. Una de sus amigas de infancia se casa y ella le escribe una carta de felicitación. Escribe cartas a su padre, a quien extrañaba mucho, después de irse de casa, solamente para asegurarle de su amor. Escribe a su tía y su tío que se convirtieron como una segunda madre y segundo padre para ella después de la muerte de sus padres. Siempre estaba centrada en los demás y me di cuenta cuando leía esas cartas que estoy viendo la ley del obsequio aquí. Al final de su vida ella diría, he vivido la vida más feliz imaginable porque nunca me busqué a mí misma. Esa es la ley del obsequio. Más recientemente estaba leyendo las cartas de su madre, ahora Santa Celina, canonizada, 218 cartas en un libro titulado Un llamado a un amor más profundo. Lo recomiendo mucho. Son maravillosas cartas. Vemos la santidad con los pies sobre la tierra, con las pruebas de criar hijos y todos los demás problemas que pasaron. Y me di cuenta que estaba viendo lo mismo. Cada una de las cartas de ella estaba centrada en los demás. Solamente voy a mencionar una. Esto es en el último año de su vida, cuando sabe que tiene cáncer, que le quitaría la vida más adelante, ese mismo año. Ella escribe a su cuñada Celina un gran amor y amistad se habían desarrollado entre Celina y su cuñada y la escribe diciéndole, mi corazón late tanto que casi no puedo escribir al pensar en el dolor que causará esta carta. Cuando le cuenta acerca de su situación, de su salud. Y me llamó mucho la atención. Ella tiene cáncer. Y esto está centrado completamente en los demás. Está pensando únicamente en la forma en que le va a afectar a su cuñada. Voy a compartir solamente una cosa más. No quiero hablar demasiado aquí. Nada más para llevarlo a un nivel más cotidiano. Hace como unas dos cuadras de donde vivo hay una peluquería donde voy a cortarme el cabello. En cierta ocasión, fui ahí y encontré por primera vez una nueva peluquera. Ella tenía quizás casi 70 años. Se le veía algo débil. Estábamos conversando. Era una mujer de una fe profunda. Compartió sus preocupaciones y sus inquietudes porque sufría de corazón y hacía falta cuidados médicos y el cuidado estaba habiéndose retrasado y ella estaba preocupada. Poco antes, yo había publicado un libro acerca de superar la desesperanza espiritual. Yo le pregunté si quería una copia. Él la aceptó. Y esta es la parte de la cual no estoy muy orgulloso. Durante los siguientes 10 días, yo solía mirar ese libro en mi estante y decidía que no tenía tiempo de ir a dárselo. Finalmente, 10 días después de esa reunión con ella, caminé hasta allá. Ella estaba ahí. Le di el libro y ella me dio las gracias. Me tomó de la mano. Se acordó de mí. No se olvidó. Hizo lo que dijo que iba a hacer. Me dijo ella. Fue el momento más feliz del día para mí, aquel día. Y me dije para mis adentros, ¿por qué me esperé 10 días para hacer esto? Esa es la ley del obsequio. Y cuando nos entregamos a los demás en maneras concretas y diarias, algo lleno de alegría entra en nuestras vidas. Algunos de nosotros estaremos lidiando con enfermedades y diferentes dificultades y solemos querer encerrarnos en nosotros mismos. Por favor, recuerden la ley del obsequio. Vívanla el día de hoy y será un día feliz para ustedes. La persona humana solo puede encontrarse a sí misma plenamente a través de la sincera entrega de sí misma.